Hola amigos, hoy vamos a hablar de herramientas. El círculo de herramientas está integrado por una gran variedad de materiales que uno encuentra cuando entras a un taller de alfarería. En algún lugar, en algún rinconcito vas a encontrar objetos que a primera vista parecen no tener mucha importancia, pero que en realidad son las pertenencias más preciadas para una alfarera. Y son cosas que encuentran en su entorno, cosas que vienen de la naturaleza, como por ejemplo un olote para levantar la pieza, utilizan olotes, o estos troncos padrísimos que sirven para golpear el barro, dejarlo muy finito y que la mezcla quede con la consistencia perfecta. Muchos palitos, pedazos de jícara de diferentes tamaños, de diferentes colores, y diferentes frutas secas, que también les sirven para raspar la pieza, ya que tiene forma. A lo mejor también encuentran calzadores de plástico en esta pieza, o pedazos de plumas y objetos industriales como este, para perforar la pieza y hacer decoraciones, junto con tapitas de refresco de diferentes tamaños o texturas, con este borde hacen maravillas en la pieza con su creatividad. También van a encontrar piedras semipreciosas, que son heredadas de madre a hija, que sirven para pulir la pieza y hacerla súper impermeable. Y así, todas estas herramientas son extensiones de su herramienta más importante, que son sus manos. Junto con su cuerpo, su corazón y su mente, son las herramientas de las alfareras para hacer creaciones increíbles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!